a ruido de que vuela voy a hacer de que un ruido de que un huevo vuela como hago ruido de que un huevo vuela hoy en huevo entrevistas bueno yo soy vivi le doy vida vivi una vez más cada año compiten para ver quién tiene los mejores web ya por cuarta vez después de 15 años gracias de formar parte de la familia de huevo cartoon feliz de la vida la verdad y este y pues otra vez todo que se sigue metiendo en problemas bueno ahora él no tanto más bien sus hijos que son dos huevitos de oro verdad que tuvieron y entonces se pierden y hay que ir a rescatarlos y pues vivi que es la heroína de todas estas historias y todas estas travesías que han tenido estos huevitos pues tiene que ir a rescatarlos por supuesto no va a dejar que su sobrino se pierda nada más así y entonces este pues va va a tratar de rescatarlos pero es una historia muy muy a la huevo cartoon que ya saben que tiene pues un doble sentido sensacional con el cual puedes verlo con tus hijos porque ahora me toca verla ver todas estas películas con mis hijos y es algo que sí puedo hacer cosa que me encanta porque me divierto yo y se divierten mis hijos también este porque pues ellos no lo entienden está padrísimo pero es una historia es una historia muy bonita que al final el amor por supuesto triunfa y sobre todo la diversión estoy muy orgullosa de ti mi huevo rescatista y yo de ti mi dulcecito de leche de la primera película no de una película de huevos a esta es una diferencia una diferencia abismal es increíble e increíble el trabajo que han hecho como han evolucionado como ha crecido pues como ha crecido la franquicia de huevo cartoon si la verdad es que me da mucho orgullo porque quiero mucho a los hermanos riva palacio y entonces ver que no nada más cada vez hacen un trabajo mejor para la gente y que obviamente es una película 100% mexicana sino que además es una película ya internacional que se estrena en varios lugares del mundo pues obviamente da muchísimo orgullo y se siente se me levanta el pechito así se siente muy bonito porque he formado parte de esta historia desde el principio entonces es muy bonito trabajar con los hermanos riva palacio que es la cosa más tediosa del universo es cierto es la cosa más divertida que hay creo que cada vez digo yo era su fan yo me vuelvo fan de huevo cartoons como todos los mexicanos que los empezamos a ver por internet y decimos que es esta maravilla quienes son wow y de pronto me llaman para la primera película de huevos y tengo la fortuna de conocer a rodolfo ya gabriel y entonces ya me volví fan de verdad no sólo de del talento que tienen ellos dos sino de los seres humanos también que son me río con ellos siempre la pasamos súper bien les digo barbaridad y media y aún me quieren pero pero es sensacional trabajar con ellos si es difícil el poder de pronto llegar y imagínate que vuela si no que vuela a ruido de que vuela voy a hacer de que un ruido de que un huevo vuela como hago ruido de que un huevo vuela pues ok no entonces tienes que estar pujando aquí la mayor parte del tiempo imaginando te cosas muy extrañas sobre todo para la primera no que hacer así como ok pero este pero pero obviamente sé que en sus manos todo va a salir bien porque son un par de genios yo digo que nos abracemos todos y cantemos con vaya